Y bueno señores, Solo Seokoa y Paul Heyman tuvieron un segmento en Backstage donde Solo Seokoa ha dicho que ha estado hablando con él. No sé quién es él, la palabra él, hem, él. Y es la hora señores del torneo del Rey del Ring, donde el MFT Tamatonga llega... Me gusta la ropa que tiene hoy Solo Seokoa, me gusta. Tamatonga llega acompañado de Solo Seokoa para enfrentarse a LA Knight. Un gran combate, una gran lucha señores, damas y caballeros. Pero al final de esta lucha vimos lo imposible de lo posible. Tamatonga avanza en el torneo a las semifinales del revento central de la noche. Randy Orton. Él estuvo en la UFC el pasado sábado del evento de la UFC. Randy Orton asistió en ese evento. Y Randy Orton firmando autógrafo para una niña. Por supuesto. La víbora haciendo sus firmas de autógrafos. Randy Orton se enfrenta a Carmelo Hayes. Como la nena se emocionó demasiado, aprovechó para chocarle los puños con Randy Orton. Ay, están enamoradas. Oh, nos fuimos también a backstage antes del combate. Donde Chelsea Green y Piper Neven dicen que Bayley Bayley es muy aburrida. Ay, Dios mío. Bayley Bayley reta a Chelsea a un combate en SmackDown. En el SmackDown, Arabia, la próxima semana. Ay. Ay. A mí se me había olvidado que teníamos campeona, señores. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba la? ¿Dónde estaba Bayley? Bayley estaba como desaparecida por lo último. No es hate. Yo no odio a Bayley. Me encanta Bayley. Pero no me recordaba de ella. Eso es todo. El orgullo que es Bayley sea Argentina. Bayley la Argentina. Ok, señores. Seguimos aquí, señores. El próximo viernes. Bianca vs. Nia Jax. Y el ganador entre Randy Orton y Carmelo vs. Tamatonga. Y llegó Carmelo. Bueno, no. El ganador entre Randy Orton y Carmelo Jax se enfrenta a Tamatonga. Es la manera correcta. Ok, llegó Carmelo Jax por segunda vez. La entrada del Ham. Como evento en el Main Event de SmackDown. Un joven talento. Señores, un gran combate por ambos Randy Orton y Carmelo Jax. Me encantó este Randy Orton. Se vio muy violento sobre Carmelo. Como Carmelo lo pusieron arriba de la mesa. Randy Orton lo puso dos veces sobre la mesa a Carmelo Jax. Tres veces sobre la mesa a Carmelo Jax. Después Carmelo logró dominar a Randy Orton. Randy Orton parecía que estaba dolido de la pierna. Al final, Randy Orton hizo sus movidas clásicas. La víbora por poquito perdía contra Carmelo Jax. Pero al final, señores. Randy Orton se recuperó. Y se llevó la victoria. One, two, three. Randy Orton avanza a las semifinales. El momento incómodo de la noche. Carmelo Jax. Y por supuesto, señores. Los marinos contentos. Habían los marinos que estaban contentos de estar aquí viendo SmackDown con la victoria de Randy Orton. Bellísimo RKO. Señores, al final. Tama Tonga versus Randy Orton. Avanzan en el torneo King of the Ring. Y mira, mira, mira quién salió. The Bloodline. The Bloodline is here. Mira, 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 mira. ¿Qué hacen estos chamaquitos here? Mira, 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 mira. Y Randy Orton dice lo siguiente. Randy Orton está muy confiado. Randy Orton no le importa. Dice Randy Orton lo siguiente. Salud para Ricardo, Juan Camilo, todos los muchachos en el chat. Dice Randy Orton, ¿creen que el linaje me va a intimidar? Quiero que todos sepan quién soy yo. Randy freaking Orton. 14 veces campeón mundial pesado. Y pronto el rey del ring. En vista de que hacemos presentaciones. Las próximas semanas. Tama Tonga. Te voy a presentar mi trasero con las tres letras más poderosas de toda la WWE. R. K. Y con The Bloodline. Escuchando las fuertes advertencias de Randy Orton. Este SmackDown llega al final. Yes, sir. Señores, mucha atención. Tenemos noticias de última hora. Mucha atención. Mucha atención. Tenemos noticias de última hora. Recuerden que la edición de SmackDown de la próxima semana. Tendrá lugar en vivo desde Yeras Superdome en Arabia Saudita. Al igual que con el SmackDown de Francia. Va a ser a las 11 de la mañana. O 12 de la mañana. Bueno, 11 de la mañana. Hora de Ecuador. 6 pm. Hora de México. Y yo voy a estar dando los horarios. Señor, yo voy a poner los horarios. Ese viernes por la mañana. Voy a compartir los horarios en el grupo de WhatsApp. Y también vamos a compartir los horarios en la comunidad de YouTube de este canal de YoLatino. Para que vean los horarios de SmackDown. Para que todos ustedes estén actualizados con toda la información. So, tranquilos. Nosotros nos vamos a pasarle toda la información de SmackDown. A los horarios de tu país. Chequea los comentarios de este video también. Para que tengas la información aquí en los comentarios. Mi nombre es YoLatino, señores. No olvides suscribirte. Activar tu like. ¿Qué opinas de SmackDown? Estuvo muy entretenido. Creo que ya estamos ya. Básicamente. Este fue uno de los dos. Este fue uno de los. El SmackDown antes pelúltimo. Antes de Arabia Saudita. Antes de King and Queen of the Ring. Creo que estuvo regular. Un SmackDown muy entretenido con los segmentos. Yo le doy un 7 de 10. Estuvo bueno. Estuvo bueno. Hubiera un par de áreas que pudieran mejorar. Mi nombre es YoLatino. ¿Qué tú calificas este SmackDown en el chat? Califícalo, califícalo, califícalo. Solo para amigos. Meneven Jey Uso. Meneven González. En el chat. Y vamos a subir el video del WWE 2K24 más tarde señores. ¿Ok? Pened el canal de YouTube de YoLatino. Chao pescados. Señores. Señores. No olvides dejar tu like. Suscribirte. Ya me llegaron los juguetitos. Dejar tu like. Si quieren hacerte una copia del WWE 2K2024. Tenemos para PlayStation Xbox One y PlayStation 4. Además tienes que dejar tu like. Suscribirte. Y comentar. Mañana vamos a sortear una copia. Mañana. Ya tú sabes. Damas y caballeros. Estamos regalando una copia de tu videojuego favorito. WWE 2K2024. Para entrar a este sorteo. Además tienes que dejar tu like. Suscribirte. Comentar. Y recuerda. Compartir el contenido. Mientras más. Tú. Deja tu like. Y comenta. YouTube. Me deja las notificaciones. Y yo te anoto. En la lista. El día. Va a ser 4 de mayo. Donde vamos a hacer este sorteo. 4 de mayo. Es el día del pay per view. The backlash. En Francia. Ese día. Vamos a escoger. Dos ganadores. Dos ganadores. Dos ganadores. Prende tu like. Activa la campana. Repito. Estamos regalando una copia. De WWE 2K2024. Tú puedes ser el ganador. Es sencillo. Es fácil. No es complicado. Tú además tienes que seguir las instrucciones. Que están en la pantalla. Además tienes que dejar tu like. Comentar. Y suscribirte. Estamos regalando. Una copia de tu videojuego favorito. Puede ser de Xbox. Playstation. O de PC. Steam. Suscríbete. Activa la campana. Es muy sencillo. El día 4 de mayo. Vamos a escoger el ganador. Como lo hicimos en el último pay per view. En WrestleMania. Escojimos los ganadores de la playera. De tu luchar favorito. Ahora es el videojuego. WWE 2K2024. Y señores. Este sorteo lo estamos haciendo. Porque quiero darle la gracia. A toda la gente que me sigue. Toda la gente que siempre apoya el contenido. Y yo sé que mucha gente no tiene billete. Para comprar estos videojuegos. Soy yo. Lo estamos regalando humildemente a usted. Suscríbete. Activa tu like. Chao. Chao.